Hola que tal amigos de Internauta, muy buenas tardes, como se la están pasando el día de hoy miércoles 11 de noviembre, les habla su amiga y servidora Alondra Olmeda y el día de hoy vamos a hablar sobre la actualización del COVID-19, además de las noticias más destacadas del día de hoy. Bueno, pasando a la información del COVID-19, es que se suman 668 casos más, ya llegando a un total de 89.091 confirmados en Nuevo León. Hay un total de sospechosos, es un total de 933, el día de hoy se agregan 33 defunciones más, llegando a un total de 4.948 defunciones. De hospitalizados ya hay un total de 1.280 y de recuperados es una suma en general de 77.393. Repito la información, se agregan 668 casos más, 933 sospechosos, 1.280 hospitalizados, el día de hoy se agregan 33 defunciones más, llegando a un total de 4.948. Y de recuperados, un total de 77.393. Pasando a la información de casos por municipio, bueno, les vamos a brindar solo los municipios, la información de los municipios quienes aún siguen incrementando del COVID-19. Y bueno, en esta ocasión el municipio de Monterrey ya llega a una suma de 25.058, Guadalupe 11.996, Apodaca 9.725, San Nicolás 7.520, Santa Catarina 6.753, Escobedo 5.827, Juárez 4.667, García 3.680, Cadereyta 2.141, San Pedro 2.085, Santiago 1.038, Linares 910, Pesquería 909, Sabinas Hidalgo 799, Allende 691, Salinas Victoria 642, Suazua 528, El Carmen 436, Ciénaga de Flores 412 y Hidalgo D. 102. De otros estados que radican en Nuevo León hay un total de 678 casos. Bueno, pues esta información nos la proporcionan por parte del gobierno del estado de Nuevo León a través de sus transmisiones que realizan durante todos los días a partir de las 3 de la tarde. Bueno, aquí les vamos a dejar un video y ahorita volvemos. ¿No hay personas lesionadas? Sí. La noticia ha evolucionado en la era digital. Y la aprovechamos para investigar, producir y crear nuestros contenidos. Con una nueva forma de leer. Texto, audio, video, fotografías. Todo adaptado a tu necesidad de estar informado. Información segura y confiable. Adaptada a medidas cada vez más exigentes y accesibles desde cualquier parte que te encuentres. Salir al exterior y buscar historias para contarte. Porque más allá de la información, somos un equipo solidario. Te invitamos a que seas parte de la noticia. Y para estar muy bien informado, síguenos en todas nuestras redes sociales. Y así no te pierdas de ninguna de nuestras noticias. Bueno, pues ahora pasamos a la sección de las noticias más destacadas del día de hoy. Y es que un fuerte accidente vial se registró sobre la carretera libre a Laredo y deja a una persona sin vida. Esto se registró en el municipio de Vallecillo, donde los hechos se registraron a la altura del kilómetro 129, donde el conductor que viajaba en un vehículo tipo llena perdió la vida al salir proyectado tras impactarse de manera frontal contra un hombre de la guerra. La realidad se vio interpecisa. La realidad se vio interpecisa en tanto se realizaban las labores correspondientes, tales como la eliminación de riesgos y en espera de la denuncia de sus actividades. Bueno, ahí estamos mostrando las imágenes sobre este accidente vial que se registró sobre la carretera libre a Laredo, donde fue un desplazamiento del municipio. Y así solamente registrado por una persona pierde la vida, la cual era el conductor del vehículo y fue inyelta. Vuelca un tractocamión cargado con 20 toneladas de cartón en la carretera nacional del municipio de Allende, Nuevo León. Una aparatosa volcadura de un tractocamión que transportaba cartón se registró sobre la carretera nacional a la altura de la comunidad Lazarillos del kilómetro 233. Los hechos sucedieron alrededor de las 12 y media horas del mediodía en la curva mencionada como el Rey del Cabrito. En este accidente no hubo personas lesionadas, solo los daños materiales de la unidad. Al lugar de los hechos se cuidaron elementos de protección civil del municipio de Allende, quienes se encargaron de dirigir la vialidad en la carretera para evitar otro accidente automovilístico. Bueno, como podemos ver en las imágenes de este fuerte accidente tipo volcadura, en el cual participa un vehículo de carga pesada, el cual transportaba cartón. Este accidente se registró a la altura del kilómetro 233, lugar conocido como la curva mencionada del Rey del Cabrito. Bueno, sabemos que en esta curva anteriormente ya se han registrado muchos accidentes, así que hay que extremar precauciones si van a circular por esa zona. En el lugar, bueno, estuvieron trabajando los cuerpos de auxilio para evitar otro accidente. Una noticia más es que confirman que restos localizados en Cateo corresponden al maestro de la UNDE. El maestro que fue reportado desaparecido desde el pasado del mes de septiembre fue encontrado sin vida luego de ser privado de libertad. El catedrático de una universidad privada de Monterrey fue inhumano en el panteón Valle Verde, donde sus victimarios hicieron una fosa clandestina y abandonaron el cadáver. Tras este hecho, autoridades de la Fiscalía General del Estado informaron de la detención de dos presuntos involucrados, quienes incluso habrían sido grabados cuando ocultaban el cadáver. Según las indagatorias, Sergio Humberto Sepúlveda Barrera, de 67 años, circulaba el pasado 11 de septiembre en su vehículo por calles de la colonia Misión Cumbres de Monterrey, cuando desconocidos le cierran el paso y lo opriman de la libertad, llevándose también el vehículo. Al paso de las horas, y ante el reporte de familiares y amigos de esta desaparición, se emitió la alerta de búsqueda por parte de las autoridades estatales. Derivado de la denuncia y tras indagatorias, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Julio y Luis Adolfo, ambos de 33 años de edad, y a quienes se les giró una orden de aprehensión por su probable participación en la comisión del delito de desaparición de personas cometidas por particulares y que derivó en cuatro cateos. Tras realizarse la autopsia, los resultados arrojaron que el maestro de la tercera edad falleció a causa de asfixia. Bueno, pues aquí lo confirman las autoridades, es que ya identifican el cuerpo de esta persona y se trata del maestro que fue privado de la libertad el mes de septiembre, que el cual fue identificado como Sergio Humberto Sepulveda Barrera, de 67 años de edad. Bueno, pues estas son las noticias más destacadas del día de hoy. Recuerden que no solo se están publicando en nuestra red y Facebook de nuestra página oficial de Internota Noticias, sino también contamos con más redes sociales como lo son Instagram, YouTube, Twitter y una página web que es www.internotanoticias.com. Ahí estamos compartiendo todo el contenido durante todos los días. Y bueno, también contamos con un grupo de WhatsApp, aquí les vamos a dejar en las imágenes el número de teléfono. Bueno, bueno, pues agreguen a este administrador y bueno, la finalidad de este grupo es que si ustedes se unen, bueno, podrán encontrar mucho más rápido la noticia, ya que los administradores de este grupo les van a compartir los enlaces y los links de las noticias más destacadas que vayan surgiendo durante todos los días. Pero si ustedes quieren hacer un reporte ciudadano, bueno, lo pueden hacer a través del número que aparecerá en sus pantallas, que es el 826-104-2668. Ahí estaremos atendiendo su reporte a las 24 horas del día. Y ahí, bueno, recuerden que este reporte puede ser totalmente anónimo y nos pueden hacer llegar tanto imágenes, audio, video o también realizar sus llamadas a través de este número. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Recuerden que va a haber más contenido para ustedes a través de nuestras redes sociales, así que vayan y denle like y síganos. Y bueno, estaremos hablando y comunicándonos próximamente con ustedes. Que pasen una excelente tarde. Se despide usted de su amiga y servidora Alondra Olmeda. Hasta luego. Si quieres saber por qué no te llegan nuestras notificaciones, aquí te explicamos los pasos a seguir para recibir todas nuestras notificaciones. Si ya eres seguidor de nuestra página, lo que tienes que hacer es dar clic en los tres puntitos que están al lado derecho de la pantalla. Después, seleccionas la opción siguiendo, activas la opción de recibir notificaciones y verificas que se encuentre en la opción estándar. Y no te olvides de activar las notificaciones de los videos en vivo para que no te perdas ninguna de nuestras transmisiones. Después, en la sección de noticias, das clic en la opción de ver primero. Y listo. Ya tendrás todo nuestro contenido al instante. Internota Noticias. ¿Tienes un negocio? ¿Deseas incrementar tus ventas? ¿La contingencia te está afectando? ¿Estás buscando una manera rápida para darte a conocer? En Internota queremos apoyarte. Te ofrecemos diferentes planes de publicidad de alta calidad, con resultados inmediatos para el incremento de tus ventas. Contamos con public reportajes, spots, Internota Contigo, transmisiones en vivo y producciones de video de historia e identidad para tu negocio. Adaptándonos a tus necesidades y presupuesto. Cualquier duda o aclaración, comunícate al WhatsApp 81-103-125-73 o al correo internota arrobaoclub.com. Debido a esta pandemia, estamos implementando nuevas formas de pago. Debido a esta pandemia, estamos implementando nuevas formas de pago.